Me encanta, no sé... ¡Oh, Dios! Ahí estamos. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo día de Halloween 2. Y bueno, vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Creo que era acá. Creo que era este. Bueno, sí, que en el último video tuve que llevarlo al Milo, al veterinario. Y bueno, le informo que... ¡Oh, Dios! Le informo que está mucho mejor y no se preocupe. Tiene el ojito todavía un poco mal, pero está mucho mejor. Bueno, tenía que venir por acá. Y ya hice esta parte porque la grabé antes. Y no pude con... No pude... No pude seguirlas por algunos motivos, pero está todo bien. Creo que este ya es el final. Creo. Creo que es el final. Yo lo voy a dejar por acá, si es el final. Lo dejo por acá. Vamos a ver un poquito todo. Ahí están esos tubos que parecen venas. A ver, son unos tentáculos. Y parecen venas al mismo tiempo. Fíjense que tienen como... No, no. Parecen tentáculos con venosos. ¡Ay, Dios! Sí, como les estaba comentando. Si es el final, lo dejo por acá ahora. No se preocupe. ¡Ay, Dios mío! Fíjense lo que es eso. Lo dejo por acá ahora. Así que... Nada. Después jugaré el episodio 1 y 2. Y las demás cosas que tiene. Para proseguir jugándolo y todo eso. Pero... ¿Dónde me llevan? ¿Dónde me llevan? Hasta ahora todo muy tranquilo. Como dije, esto me recuerda al portal. Que probablemente se hayan inspirado, obviamente. Ya que son de los mismos creadores. Son... Valve hizo los dos juegos, así que... Dijeron, vamos a utilizar las mismas mecánicas. Pero pintarlo todo de blanco. ¡Oh, Dios! Yo me estoy preguntando qué es todo esto. Me estoy preguntando qué es todo esto que estoy viendo acá. Hoy, este juego hace tantos años que me lo vienen recomendando. Y nunca lo terminé. Ahora sí. ¡Oh, Dios! O sea que... Lo que... Me podría esperar que... Llegue ese... O sea... Haya algunas cosas más que hacer y después nada más. Acá están esas naves feas que me costaron un montón matarlas. Fíjense, ahí están las... Las están reparando. Son como una especie de moscas. Oye, horrorosas. Gigantes. ¡Un tren! ¡Un tren! No puedo hacer nada. No puedo hacer absolutamente nada. ¡No! 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 Estoy pensando... ¿Qué es todo esto? ¿Acá ya puedo salir? Vamos, Freeman. Eres mudo, pero no sordo. ¡Oh, shit! ¡Oh! 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 ¿Y eso? ¡Bajé justo acá! Debe ser en una trampa. ¡Ay, me tienen, me tienen! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ay, tan bien, me llame, me llame, me llame, me llame. ¡Ay, me llame, me llame. ¡Bajéz! ¡Oh Dios! ¡Ay, Dios! ¡Dios! Sí, 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 ¿cómo? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, Dios! ¡Tiene mucha más fuerza! ¡Esto es genial! ¡Oh, Dios mío! ¡200! ¿Por qué tengo 200? ¡Esto es genial, hombre! No necesito ni... Bueno, vamos a deshacernos un poquito de... ¡Ahí está! ¡Oh, Dios! Tranquilamente me puedo quedar esperando acá hasta que vengan y los mando a volar. ¿No les parece mejor idea? ¡Oh, las armas se desintegran! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! Deseando de tu tenuezo en Black Mesa, mientras yo era su administrador, te mostró cada promesa de ser un contribuidor valioso y productivo al proceso científico. Y aún no estoy seguro de lo que te llevó. Pero realmente no hay lugar en esta empresa para un físico robo. Dios mío, esto es genial. Esto es genial, no, no, no... ¡Oh, Dios! Bueno, sabemos que esta maquinita absorbe todo. Wow, 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 wow. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Esperen que le voy a abrir la cobra. Perfecto, perfecto, perfecto. Excelente, excelente. ¡Ruidios! ¿Qué, qué? ¡Ah, genial! ¡Esto es genial! ¡Claro! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Esto me aumenta todo! ¡Es como que estoy súper OP al fin y al cabo! ¡Ah! 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 Esto es genial. Esto es genial. Esto es genial. Esto es genial. esto es demasiado ay dios dios mio no entiendo nada pero es super divertido ay dios mio ay dios mio si si este es el final definitivamente este es el final es muy divertido tus mentores no se preocupen claro que mi decepcionamiento en Eli Vance y Isaac Kleiner es mucho más que mi sueño sobre tu desafortunada de camino de carrera en una manera supongo que no podrías haber hecho así que humanidad y que ocho cuartos que humanidad y que ocho cuartos que ay no 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 ay dios mio eso me ay paden un poco eso que están ahí arriba me están molestando dejen de hacerlo dejen de hacerlo dios mio esto es muy loco muy 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 loco a ver si hay un logro hay un logro que se consigue hay un logro que se consigue ahí está ese ya lo consigue matando enemigos con con la con esas cositas voladoras 200 de traje ay que hago ay dios esto es una locura que 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 dejen de romper los quinotos dios mio dios mío este es genial este es genial que oh dios ya está no no está que pasa ay no entiendo nada a ver como se llama el arma arma de energía de punto cero arma gravitatoria ya me van a venir estos tipos me van a querer molestar ahí está ya está eso puedo salir de acá o hay que subir más hay que subir más oh dios esto sí que me ahorra todo el camino sí 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 definitivamente estás acá no puedo hablar no puedo hablar y por qué y por qué están estos cositos que me curan toda la vida es como como si este lugar es perfecto para mí es como si este lugar fuera perfecto para mí así 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 no me va no entiendo nada pero no sé me parece divertido matarlo a todo antes me costaba un montón y ahora los puedo matar a todos es impresionante hacer estas cosas bueno ahí vengo por acá no dios mío esto es una locura esto es una locura esto es una total locura mire 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 ya está me recuperé toda la vida como que estoy medio en estado dios he construido la fundación para la vida humanidad de la vida humanidad y no como hemos definido nosotros pero como algo más grande que podíamos imaginar algo que podemos ahora apenas comenzar a mirar dios mio qué 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 Gracias por ver el video. Oh, me va a matar esta porquería. Sí, me va a matar, me va a matar. Porque no le puedo dar, no le puedo dar. No, me va a matar, me va a matar. Dios mío. ¿Qué hago? Oh, lo destruí, bien. Bien, 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 bien. Ay, mierda. Ay, por favor, que acá haya uno de esos cositos para curarme. Look, Gordon, look at what you are throwing away. Is it worth it? No me diga que esta caída me mata. Sería muy gracioso. No, no creo. Ahora que cambie el coso. Sí, sí. Dios, sí. Zafé como loco. No estoy seguro si eso realmente... Va, creo que sí. Es la única... El único camino que tengo para elegir, ¿no? ¿Cómo que no? Déjame entrar. Bueno, allá no puedo pasar. Así que vengo acá. Tal vez me pase lo mismo que la otra. ¿Qué sé yo? ¡No! 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 Oh, no. Tal vez caí en su trampa. Espero que no sea así. Que me haya metido en este cosito. ¡Oh, Dios! ¿A dónde me llevan? ¿A dónde me llevan? ¡Oh, no! Hay una máquina. Una torreta. ¡Oh, no! Y este láser... Ajá. No, no. Por favor, hombre. Yo tenía la superarma gravitatoria. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ya sé dónde me lleva. Me está llevando a lo más alto. ¡Uy! Me agarró un escalofrío. Me está llevando a lo más alto de todos. ¿Para qué me metió acá? ¿Qué carajo es esa cosa? Son... ¡Ah! Sí que acá salen esas porquerías. ¡Maldita sea! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Dónde me está llevando esto? ¿A dónde me está llevando? ¡Ay, Dios! ¡Uy, no! Estoy en lo más alto de todos. ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Qué vista tan pixelosa! ¡No! 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 Imagínense si hacen la ciudad. O sea, hacen todas las ciudades de arriba. Sería una locura. Bueno, ya no veo nada. Veo esos dos... Ojos alienígenas que están ahí. Pero eso es la máquina que me está llevando. Pero obvio, hombre. ¿Cómo no te van a... Energía residual? ¡Oh, no! ¡Hola! ¡No! ¡Mi arma! Ya está. Cabe de fuego. Voy a tomarlo de aquí. No te luchas, no es de uso. No te luchas. No te lo que puedes hacer. No te lo que puedes hacer. para describir con nuestro vocabulario limitado. Lo que he visto también es más allá de las palabras, Green. Genocidio. Indescribable mal. Buen Dios. Bueno, si no es Gordon Freeman, por último. ¿Qué es esto? Voy a ponerlo ahí. Tienes mi gratitud, doctor. Primero me llevas a la puerta de mi amigo más viejo. Mi amigo más viejo. Entonces te enviaste a ti mismo. Si yo sabía que te iba a venir a mi oficina, no habría preocupado con ti en el primer lugar. Tienes los dos en mi guarda, asegurando que puedo dictar los términos de cualquier negocio que quiero hacer con el combate. Dr. Green. Wallace. Sí, Judith. ¿Qué es eso? El negocio que deberíamos hacer es por la vida de Eli, para que pueda continuar su investigación. Gracias a ti tenemos todo lo que necesitamos en ese lugar. Estás más que cualificado para terminar su investigación. Lo que ni tú ni yo ni yo no puedo hacer es convencer a esa... todos en las calles. Para darse a su lucha sincluso. Pero Eli no leyes a hablar las palabras que los salvarían a todos. ¿Los salvarían? ¿Por qué? Eli. Si no haces lo correcto para el buen de todas las personas, tal vez lo haces por uno de ellos. Oh no. Hola. No. 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 a tus poderes puta madre bien They know you betrayed them, they'll turn on you Judith, Dr. Mossman, please I'm sorry Wallace You're all out of time Don't Hurry Dad, hang on You fool Watch out, he's gonna No Oh ho ho Nah, please No, 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 no Don't worry about me There's no time Alex, he's on his way to the portal You'll need this Dr. Mossman, Judith Look after my father Don't you worry Dad, I'm not saying goodbye Never Come on, Gordon Let's go No, we'll see you, crazy Gordon We haven't known each other very long, but I know you didn't have to do this I had to rescue my father, but you Well Thanks for coming after me Hey, listen I can still deliver That's him The portal is It's a terrible journey of something else There's no way I can survive I can't believe it I can't believe it I can't believe it I can't believe it What? No again No again The gravity gun He doesn't have a clue, does he? I wonder where he's going Oh my God This is the Citadel's dark fusion reactor It's power to their tunneling entanglement device We'll never have a chance like this again We've got to stop Dr. Breen Well, I can't believe it I can't believe it I can't believe it I can't believe it It looks like he's turned over control to the other side You'll have to go into the core and do what you can Yes, no. Get in the elevator and manage your equipment Abrime... Abrime y voy I can't believe it Ah, si, si. Pop, pop, pop. Listo. Estoy listo. Nos vemos. No, ¡no! Say, no pasa nada. No... 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 Para, para. Jodeme que termina acá. Dale. Da que todo. Dale. Es acá, ¿no? Es acá, sí, es acá. Eso. Si la singularidad se colapsa, estaré muy cerca de aquí, en otro universo de magnífico. Tú, por otro lado, serás destruido en cualquier modo que sea posible para ser destruido. Un evening sun, que es, básicamente, imposible. ¡Oh, Dios! Yo te aseguro que esto fue brutal. ¿Qué farol? ¿De qué está hablando? ¡Puncha la lora! ¿Qué, qué, qué? ¡Ay, Dios! ¡Pará! ¿Será que tengo que venir por acá? No entiendo. A ver, ¿a dónde debo ir? Sí, probablemente era por allá, pero están esos tipos molestos disparándome. ¡Halen un poco! ¡Aca! Claro. ¡Oh, no! ¡Brain se dejó en asistir! ¡Aquí, erstmal according! ¿Que ves cuando se desvanece? ¡Que me parece cuando están todos los héroes! ¡Vuelve que se desvanece! ¡Cuáles son las tres minutos! ¡Es un peligro! ¡Bueno, no! ¡Anda se ha comenzado a asistir! ¡Viva a la vez! ¡Claro, Gordon. ¡Aquí tengo tiempo y el regreso! ¡Aquí, vamos a la mente! Continuando. Podría haber dicho que eso fue un punto de trabajo, Dr. Freeman. Calla, Gordon. ¿Estás con nosotros, Dr. Freeman? No por mucho tiempo, creo. Si solo te hubieras tu energía de profundidad por un propósito. ¡Para un poco! ¡No! 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 Dios mío, no entiendo nada. Está bien, pará. Quieren que derrote esas naves con estas bolas, bueno. Lo hago, lo hago, lo hago, lo hago, lo hago. Pero pará. ¡Ay, Dios! Que no me puedo quedar quieto. No se quedan quietos, eso es lo que quiere decir. ¿No cayó? Ahí cayó uno. No. ¡Vámonos, Freeman! No tienes idea de lo que estás haciendo. Siiii, no se que estoy haciendo, pero me recuerda al Crash Bandicoot 3. Puedes desnudar este viejo citadel, piensa, piensa, piensa de las personas debajo. ¡No! ¡Me necesitas! ¡Sí! ¡Lo hiciste! ¡No! ¡Vamos, Gordon! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡No! ¡Oh! ¿Qué demonios? ¡Ah! ¡No! 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 ¡No!